India se prepara para la llegada del ciclón Fani con vientos de 200 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Indio anunció que tocará tierra el viernes por la tarde cerca de la ciudad Santa Hindú de Puri, un importante centro turístico que atrae a millones de visitantes cada año. Un funcionario de la Administración Estatal dijo a la AFP que unas 780 mil personas de al menos 13 distritos del estado de Odisha fueron trasladadas a refugios durante la noche. Nos aseguraremos de que todas las personas vulnerables que están identificadas como vulnerables se trasladen a nuestros centros de ciclones. Como saben, Odisha ha creado una gran infraestructura para cuidarnos del ciclón. Las autoridades habilitaron unos mil refugios en escuelas y dependencias oficiales con la idea de acomodar a más de un millón de personas. También pidieron a los turistas que abandonen las zonas costeras y eviten desplazamientos innecesarios. Según las previsiones, Fani será el ciclón más fuerte en golpear el este de India en dos décadas, con vientos equivalentes en fuerza a un huracán de categoría de 3 a 4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!